La presia, la presia de un sistema es igual ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres que entiendas? Si tú nunca has cambiado nada, son las mismas tierras ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? Pudriéndonos en esta fiesta Que no hay miseria Prueba Que no hay desigualdad Prueba Que no nos estamos Depresión Depresión Tu sistema Desigua ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres entender? Siento nunca has cambiado nada Con la misma tierra Adiós miserias Intensión Este es el sistema desigual Es fuerza raíz De nuevas causas Prueba No hay miseria Prueba Que no hay desigualdad Prueba Que no nos estamos Podriéndonos en esta fiesta Que no hay miseria Prueba Que no hay desigualdad Prueba Pero no nos estamos Prueba Con la misma Prueba Com aplicación Tear Imagen Qu Gracias por ver el video.